Oje, oje, no me lo puedo creer Esto tiene que ser una broma, tío Soy malísimo, no he cogido ninguna gema Vaya humillación nos están dando, bro 17-0 Yo, 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 ¿qué pasa, chavales? Bienvenido a un nuevo vídeo de Brawl Stars Como sabéis, yo soy muy malo y hoy vamos a jugar con seguidores Para ver si podemos ganar y que me ayuden a subir de copas Antes de empezar, como habéis visto aquí, está el logo de mi canal En forma de neón Si es una locura, chavales, decidme qué os ponéis por los comentarios La verdad, es muy épico Está muy guapo, queda muy épico Pues ahí está Toby, señores, pero lo más épico Son las partidas que tenemos por aquí, chavales Vamos a ver qué tal, chavales, tercera partida de Brawl Stars Vamos a ver qué tal, no tengo ni idea de jugar A ver, lo tengo ahí Uf, 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 me acabo de cargar uno Soy buenísimo Uy, el primo, el primo Ah, toma, venga, primo, anda, ve ¿Qué hace el oso? ¿Qué hace el oso? Soy buenísimo, soy buenísimo, bro Básicamente, esto es como una partida privada Tengo mis cosillas, chavales Voy a jugar privadas contra mis seguidores Viene uno por ahí, eh ¿Y ese, bro? ¿Por qué no para de dar vueltas, tío? Buah Buah ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Por mí, bro? ¿Por qué vienen a por mí? Tiene el Baby Shark, bro ¡Oh! Me acabo de cargar uno Me acabo de cargar uno, tío No, 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 bro ¿Esto qué es? ¿Stream sniping o qué, bro? Si das vueltas es para hacer team ¡Ah! Buah, tengo 20 solicitudes Voy a agregar a todo Yo lo había visto, yo lo había visto Vamos allá Vale, vale, estoy jugando con seguidores, eh Vamos a ver Este tío, yo no sé lo que tiene Bueno, bueno, flechas ¿Por qué? Este tiene un aura, bro Uy, tío, el primo ¿Sabes? El primo es bueno porque yo lo tengo A lo mejor me lo pongo Vale, voy a pillar pelota, eh Voy a pillar pelota No, bro Esta gente es buena, bro Manu tiene pinta de ser bueno Vamos, Manu Ojo Vale, están jugando en equipo, bro Vale, lanzo el oso Gol de Manu Vamos, Manu Uy, 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 uy Ah, no, eh Bro, 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 bro Empacaleo Hemos ganado, bro Hemos ganado GG, chavales Especial ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Épico Vamos a ver qué toca, chavales Ojo ¿Qué es esto, tío? Puntos de fuerza A Darryl Chavales, Darryl es bueno Vamos a probarlo, chavales Tengo ni idea Vamos a ver ¿Esto qué es? A ver qué hace este Bro, tengo una escopeta Hostia, de verdad Qué malo, bro A ver, ¿qué hace este de ulti? ¿Qué es esto, bro? Me teletransporto Vale, vale, vale Tengo la bola Hostia ¿Cómo he suelto la pelota, tío? De verdad, soy malísimo, bro Vale, a ver Hostia, nada, eh Le paso la pelota a este, tío Que se... Bueno, la he pasado para allá, tío Es que no se pasa la pelota Vale, vale, vale Bro, de verdad Qué malo soy Vale, Darryl teletransporta Ok Bro, vale, vale Tengo la pelota, eh ¿Te la paso? Una vez que buen paso Parezco el bicho, eh Teletransportación Perfecto Vaya teletransportación más buena Uf, de verdad ¿Esto qué es, tío? Hostia ¿Pero qué habla? ¿Que había un tío ahí? Vale, creo que usa la teletransportación Ahora Bro, de verdad Es que me matan de una mala Por... Ah, vale Ah, si tienen la pelota En los arbustos me ven Bueno, bueno Un dinosaurio, tío ¿Pero qué es esto? Vale, vale, vale Tengo el mago ¿Qué hace el mago? ¿Qué hace el mago, bro? Pega así, tío Mira, ¿eso qué es, tío? Me pillo pelota, me pillo pelota Me matan de una Cosa gratia Pues tengo que ya No, está reventando, chavales Yo creo que me he cogido el peor brawler ¿Cuál es la ulti de esto? ¿Esto qué hace, tío? ¿Qué hace esto? Esta gente me mata de una bala De verdad Yo no puedo jugar, tío De una bala me matan Míralo, eh Me quita... Acaba de matar Es que me quita 3.000, bro Me quita... Es que los nombres son muy random, bro Está Chiquibay Está Pou A ver, ¿qué tal? ¿Esto qué es, tío? Ah, vale Que va rápido ¿Y esto? Vale, que tenemos aquí Vale, no lo sabía, chavales Vale, hay un cocodrilo ¿Cómo sabes dónde estoy, tío? Que está viniendo todo el mundo por mí Tormenta, bro La tormenta Vale, uno menos ¡Oh, se gana, eh! Ahí hay uno, eh Domingo, domingo Vale, viene otro por ahí Ven para acá, ven para acá Anda, ven para acá ¡Hostia! Que salta, que salta ¿Por qué Dani tiene 10.000 de vida? Y yo tengo 1.000, bro Tengo 1.000 ¿Esto qué es, gratis? ¡Ojo, nuevo Brawler, gratis! ¡Bravo, buz! Vale, yo quiero... Vale, este hombre Invito... Ya somos 3, chavales Ya somos 3 Mirad lo que me han regalado Por cierto Ahí está, doble Mirad qué guapo, chavales Esto para ponerlo ahí en la pared Es mi logo del canal A ver ¡Hostia! ¡Hostia! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No 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 Increíble Me acaba de caer el móvil Y se ha roto el cargado No sé si se ha roto el cargado o el móvil ¿Qué ha pasado, chavales? ¿Qué ha pasado? No me lo puedo creer No entra No carga Vaya ife, bro Vaya ife No me lo puedo creer Esto tiene que ser una broma, tío Esto tiene que ser una broma ¿Cómo se ha quedado, bro? El cargado ¿Lo ves? Se ha quedado como doblado así No tiene sentido No me entra Mira, lo meto por ahí No carga, tío Peor suerte no puedo tener Encima se me sale de la partida Yo de verdad, chavales Yo tengo una mala suerte Ojalá solo se haya roto el cargado Si se ha roto el móvil Yo de verdad estoy flipando, ¿eh, chavales? Es que se ha roto por completo, tío A ver, a ver Vamos al balón bravo, ¿eh? Vengo por aquí Es que solo tengo 4.000 de vida, tío Es que mira, este tiene 8.000, bro, tío Dos disparos me matan, tío No tiene sentido Déjame ganar, anda Acabo de perder el móvil, tío Ah, oh, Dios Me dio una penita Uf Después, sobre todo, de quedarme sin móvil, tío Espero que rebotan en las paredes, tío Eh, ahora, eh, ahora Uf, uf Está chungo, bro Pasa la pelota, bro Pasa la pelota Nah, bro, es que Nah, chavales De verdad, eh Tengo que jugar con gente de mi nivel Y subir los brawlers O sea, ¿qué nivel tengo este brawler? Tengo nivel 5 Si la gano, subo La caja es muy buena, ¿eh, chavales? Uf Bro, ¿eso qué es, bro? Bro, el mexicano ese me revienta Que me revienta el mexicano ¿Por qué no me sube la vida? Le quedamos 5 Voy a meter una buena, eh Me voy a pillar esto ¿Pero quién se cree este? Venga, primo, anda Venga, primo, anda Vete a tu casa Pero esto, uno pa' uno Uno pa' uno, bro Vale, si gano subo Si gano subo, eh El arquero ese, bro Está ahí Me ha dado, me ha dado Bro, me ha vuelto a dar, eh Me ha vuelto a dar Sao el arquero, bro Qué pesado, chavales 8 copas 8 copas Ojo Acabo de subir 100 copas ¿Qué es esto? Nuevo evento Atrapagemas Me deja jugar Atrapagemas Espero que no tengan muchas copas Claro, mira 6.000 y 4.000 de vida A ver, a ver Uso yo mi emoto Hay que coger las gemas Vale, para ganar Bueno, bueno Es que soy a 40, tío Es que es chungo, eh Es chungo, bro Mira, que actus, tío Es que me matan de una bala Por aquí No me ven, no me ven Esta gente es una locura, eh El Carlitos ese está chetadísimo No tiene sentido, bro Tío, vamos perdiendo 6-4 Nada, le estaba disparando a uno de mi equipo, tío Ojo, gemas ¿Eso qué es, tío? Ese círculo ¡Ojo! Me acabo de cargar uno ¡Oh, bro! De verdad Bro, sí malísimo No he cogido ninguna gema A ver si puedo coger una, tío Perfecto No he cogido ninguna, bro Ninguna Nada, hemos perdido 15-0, tío Tengo una gema, bro Tengo una gema Bueno, la tenía Vaya humillación nos están dando, bro 17-0 Muy buena partida 17-0 La verdad, soy muy buena partida Me he hecho muchas kills Pero bueno Menos una copa Me han quitado una copa A ver ¡Shoot time! ¡El primo! Lo he dicho igual Vale, 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 vale Ahí hay uno que me está lanzando queso ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa, bro? De verdad, chavales Es que no se puede, bro No se puede Mira, 9000 de vida Y bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Si queréis más vídeos de Brawl Star Cómo voy evolucionando Dejádmelo en los comentarios Como siempre Un pedazo de like Me ayuda muchísimo Y recordad siempre Un pibe Nunca abandona otro pibe Yo soy Jesús20 Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós, chavales!